¡Suscríbete al canal! Y que en donde hay luz también hay oscuridad. Mientras haya vencedores también habrá vencidos. Es causa y efecto y lo uno no puede separarse de lo otro. Así que, ¿te crees capaz de crear un mundo superior al mío? ¡Venga, que empiece la batalla! Y la Liga Pokémon de los Pokégenios continúa de la mano del aspirante Toge, que deberá superar en este caso a su segundo alt mando. Que ha decidido que sea el alto mando Raptor, especialista en Pokémon de tipo psíquico. Que nada más ver al primero, que es Medicham, retira manualmente y rápidamente a su Mamoswine. Para sacar a Tapu Fini y plantar ese campo nebulo Génesis, que evita cualquier estado alterado. Y encima se va a enfrentar contra Mega Medicham, que el alto mando Raptor no dudó en activar su Mega Piedra. Para dar paso a este potente Pokémon, recibe el sorpresa que iba dirigido hacia Mamoswine. Lo aguanta bastante bien Tapu Fini, recupera parte del daño recibido con los restos. Un nuevo turno, le espera a los dos entradores, pero en este caso retira a Raptor a su Pokémon lucha. Y saca de mote el Flourish Lava, que me gusta mucho el mote para Bronzong. No toca el suelo, le pega con fuerza a Lunar, un ataque que lo aguanta muy bien este Pokémon. Siendo poco eficaz, recupera vida Tapu Fini con restos. Y creo, recordad que también lo va a hacer por el objeto que tenía puesto Raptor. En su Bronzong, efectivamente, restos. ¿Cómo empieza el combate en la liga Pokémon de los Pokégenios? Se tantean uno a otro constantemente, tanto el aspirante como el alto mando Raptor, que saca a Juppa. Le utiliza Mofa Tapu Fini, aunque no iba hacia Juppa, sino hacia Bronzong. Que ha sido retirado y vuelve a recuperar vida con objeto restos. Cuidadito con Juppa, desatado que pega un montón. ¡Lanza mugre! Lo esquiva Tapu Fini, viene un Fuerza Lunar. ¡Qué suerte de Tapu Fini! Esquivar dicho movimiento lo deja con menos de la mitad DPS. Cuidadito Juppa porque del siguiente Fuerza Lunar puedes caer debilitado, aunque también se la puede jugar a aguantarlo y quedarse. No lo hace. Lo retira rápidamente a Tapu Fini, sacando a Mister Recortes. La estrella, por cierto, del anterior combate contra el alto mando Kitty. El lanzamugre no afecta, se va la niebla. Se olvida de la Mofajupa. Nuevo turno en el que Raptor decide cambiar a su Pokémon legendario y sacar de mote despacito a Slowbro. Lógicamente por la cantidad de velocidad tan poquita que tiene de lo lento que es. ¡Mega evolución ahora! El aspirante a su Pokémon, estrella del equipo a Mega Scizor o Mega Scizor. Como queráis pronunciarle, le mete un ida y vuelta, un golpe tipo bicho que es muy eficaz contra el Psíquico de Slowbro. Pero por tocarle el casco dentado, le deja un pequeño regalito en los PS de este Pokémon. Sale Tapu Koko, por ahora está presionando muy bien el aspirante al alto mando Raptor. Veremos cómo sale de ese callejón, de un ataque tras otro. Slowbro contra Koko sería un suicidio dejar a este Pokémon, por eso lo retira y vuelve a sacar a Limbo. Jupa más que nada para salvarle la vida a Slowbro y que entra a jugar la habilidad Regeneración posiblemente. Por lo tanto, el siguiente Pokémon que saque puede entrar en turno limpio y pierde, por cierto ya, al primer Pokémon, el alto mando Raptor. Con ese volteo cambio que vuelve a la Pokéball obligatoriamente y los dos nuevos Pokémon salen a jugar. Ni más ni menos que Mamoswine y otra vez Medicham. Siempre elige el del volteo cambio primero, así que tiene aquí un poco la presión. El señor Raptor que golpea con cabezazo Zen, le hace un montón de daño, 11 puntos de PS, no lo retrocede. Y Mamoswine tranquilamente hace su función para el aspirante Togge, que es poner las rocas. Están puestas, calentorado, con prioridad. Golpea la vida de Medicham, aunque no sea muy dañino, algo de vida sí que le ha quitado, no me lo puedo creer. Esquiva el segundo cabezazo Zen, dos ataques esquivados muy importantes, creo yo, para la presión de Raptor en el que el aspirante se ha librado de ellos. Cambia rápidamente a su Pokémon Tapu y lógico, para plantar él, el Psicogénesis, y evitar el cantorado de Mamoswine, que es muy cantado, nunca mejor dicho, este movimiento. Así que no puede golpear a Tapu Lele, y le va a golpear, este sí, con Fuerza Lunar. Y el alto mando, Raptor, pone el empate en el combate. Cuidadito que los dos no quieren perder, ni uno ni otro, ahí sale. Mister Recortes puede aguantar el Fuerza Lunar, ya que es poco eficaz. Y parece ser que es Scar este Pokémon, porque Raptor lo retira, y saca el logro recuperado gracias a la regeneración, el ida y vuelta, que ya lo había hecho Seasor, y hace lo mismo. Otra vez, el mismo turno a los dos Pokémon. Ida y vuelta esta vez le quita más vida, porque ya estaba más tocado el casco dentado. Sigue desgastando a Mega Seasor, que es un gran problema para Raptor, porque le puede hacer mucho año con ida y vuelta, así que sale un nuevo Pokémon Greninja. Y este Pokémon pega muy fuerte por la parte especial, y del pulso umbrío lo puede tumbar, pulso umbrío, golpea al esloubro, ya tan debilitado del alto mando, Raptor logra volverlo a la Pokémon, no puede salir más. Y ya sabéis qué tipo de Greninja era, fuerte afecto, así que Greninja se entra al campo de batalla. Un Pokémon que si logra hacer esto, se convierte en mucho más peligroso de un Greninja normal. Con el mutilipo también es muy peligroso, pero el Asi lo logra conseguir, y lo ha hecho el fuerte afecto. Le pone en graves apuros al rival, sale Lele para presionarle, ya que es Scarf, y con el fuerte normal puede hacerle mucho año obligando al cambio a Greninja. Le hace creo yo la doble, la predict al cambio, sacando a Medicham, dejándolo delante, y ahora retira, cambia de Pokémon. Y saca Mr. Recordes, se vio venir a Mega Seasor, porque se pensaba que Lele estaba ahí, lógicamente, le venía un fuerte normal, pero cambió a Medicham. Esto hace que el patada, una patada le puede caer encima, por eso se ha obligado el aspirante a sacar a Tapufini, ya que la patada le viene del tirón. Un patadón de Mega Medicham, y siempre, lo hubiese hecho mucho año a Mega Seasor, sin embargo, a Tapufini no falla la patada, salto alta la recibe, y le quita bastante vida para ser poco eficaz. Casi la mitad de PS del patadón de Mega Medicham recupera parte del daño con restos. Nuevo turno en el que Mega Medicham se saca el puño trueno de la manga, puede caer debilitado, no me lo puedo creer. Gracias a los restos que le han curado algo más de 3 puntos de PS, lógicamente aguanta. El puño trueno le contraatacó con Fuerza Lunar, y el Pokémon Mega del alto mando Raptor cae a tan solo 3 puntos de vida. Aguantó el puño trueno Tapufini, sale Tapu Lele, hay una guerra aquí de campos constante entre Fini y Lele, incluso Coco por ahí. Planta el Psicogenesis, ese es el campo de Lele, otra vez, nada de prioridades. Y se ve obligado a, digamos, a debilitar a Tapufini, a sacrificar, debido a Fuerza Lunar, y luego sacar en turno limpio al Pokémon que le dé la gana. Que ni más ni menos puede ser o Coco o Mega Seasor, y saca a Mega Seasor. Ya sabemos que es Scarf este Lele, por lo tanto a Fuerza Lunar le va a quitar cosquillas a Mega Seasor, le toca cambiar y ver... Se la ha jugado mucho, se la ha jugado muchísimo sacando a la Kazam, porque le puede venir un ida y vuelta. No sé cómo, Raptor, aunque lo iba a sacrificar igualmente, sacó a la Kazam. Y sabía que le venía un ida y vuelta, quizá tenga la Santa y está tranquilo de recibir el ida y vuelta. Ahora retira, no se fía de ese posible a la Kazam. El señor Aspirante togue y saca a su Macham, haga lo que le haga que lo reciba este Pokémon, poder oculto. Se venía el poder oculto de tipo Fuego, seguramente contra ese Mega Seasor se autoquema por la Llamasfera. Nada de Scarf, nada de Scarf es Macham. Este Macham es Llamasfera, psíquico con el campo de habilidad y muy eficaz. Contra este Pokémon lo revienta, pero le sirvió también al Aspirante para ver que tenía el poder oculto ahí bajo la manga. El Alakazam del alto mando Raptor, sacando a la Ninja, superándole la velocidad a Alakazam. Ha intentado tumbarlo, por eso cambia y saca a Florislava a Bronzong para que reciba el pedazo de Pulso Umbrío que le va a venir. Las rocas le quitan algo de PS. Pulso Umbrío de Greninjas golpeando muy fuerte a Bronzong. Wow, Bronzong cae debilitado y el alto mando Raptor se va quedando sin cartas, pero tampoco tiene demasiadas opciones. El Aspirante es un combate muy reñido. Otra vez Lele Scarf a jugar. Sabe que es el Pokémon que puede quitar y que cambie obligatoriamente a su Greninja. Yo si fuese aquí Raptor, me la jugaría a hacer un psíquico porque Greninja va a retirar. Y no, lo que hace es cambiar él y sacar a Alakazam porque sabe, también no está mal el cambio, sabe que Greninja va a desaparecer. Aunque un buen psíquico aquí al cambio del señor Lele le hubiese hecho un destrozo. Pero claro, sale Coco, cambia el campo y tiene a Alakazam contra Tapu Coco. El rayo de Coco puede destrozar a Alakazam aunque aguanta mejor por la parte especial. No estaba la Santa Bendita, no estaba la banda Focus en Alakazam. Se la jugó mucho entonces en el turno en el que sacó delante de Sisor que hizo respiro y no ida y vuelta. Se la jugó muchísimo, solamente le queda al señor alto mando Raptor Tapu Lele. Por lo tanto, mete el campo Psicogénesis y aunque le quite el campo a Coco, tiene tres Pokémon que le harían mucho daño. Y en especial a Megasizor. Fuerza Lunar contra Coco no lo aguanta, golpetazo del Pokémon lo tumba. Pero claro, ¿quién está? Mister Recortes, otra vez Megasizor entero. Lo sabe que Lele es Scarf y el Puño, el Fuerza Lunar no le va a hacer prácticamente nada de daño a su Pokémon Mega. Lo recibe con los brazos abiertos, no hay ningún problema. Y con el ida y vuelta, ya que el Puño Bala no puede porque está al campo de Lele, es suficiente para rematar al último Pokémon de alto mando Raptor. Y el aspirante continúa. Así que chicos, este ha sido el combatazo de la liga Pokémon de los Pokégenios. Y una vez más, muchísimas gracias por deleitarnos con este gran combate. Tanto el aspirante toque como el alto mando Raptor. Ha sido un combate muy bonito, muy reñido y con muchos cambios y muy bonitas. También esa es over, esa es over al cambio de lo que ha hecho el señor Raptor. Sabía que iba a cambiar el Pokémon su rival y lo sacaba, le enseñaba Caramelito. Y se preparaba ya para el cambio al Pokémon que iba a sacar el rival en frente del que se suponía que había sacado Raptor. Eso a mí me gusta mucho, se la jugó mucho Raptor, lo hay que reconocer. Sobre todo en el ida y vuelta que era muy caro de Season, sacando él a Lakazam y salvando a su Tapu Lele. Ahí me gustó mucho y vio el respiro. Yo no sé cómo vio Raptor ahí al respiro, yo veía un ida y vuelta clarísimo. Pero lo vio y consiguió sacar a Lakazam y pudo presionar un poco más y ganar un poco la ventaja ahí con el poder oculto. Pero cambió, no dejó a Season delante, a Mega Season delante de Lakazam. Y eso Raptor dijo, ¡y casi! Y si llega el Harse a Mega Season delante de Lakazam, le mete el poder oculto fuego, lo mata y se quita una amenaza enorme contra el que era ese Pokémon. Ya que Gradin ya se estaba controlado con Lele Scarf. Aún así chicos, de verdad, gracias por el combate y el aspirante toque puede continuar para intentar superar el mayor reto del canal. Ya que aún le quedan dos altos mandos más para llegar hasta mi intención, las mejores de las suertes. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, que me ayudáis una barbaridad. Y también suscribiros al canal si no lo estáis, porque me hace muy feliz. Veréis que cada vez somos un poquito más grandes. De verdad chicos, gracias por estar conmigo cada día. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!